Califica como cortina de humo, Juan Manuel Ávila Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Aguascalientes, la fase superior de ahorro para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana y así dirigir los recursos a las poblaciones más vulnerables del país. La sociedad entera estará de acuerdo que si bien es cierto, el gobierno no puede vivir en una opulencia, pero tampoco se puede, en detenimiento de los ciudadanos, exigir la pobreza. Es decir, lo hemos visto, por ejemplo, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo vemos con infraestructura carretera, lo vemos con infraestructura pública, donde precisamente esta frase, esta política pública que quiere aplicar el gobierno federal y que ha venido aplicando desde el inicio de esta administración, no ha solventado la pobreza en México. En entrevista, el empresario lamentó que este tipo de información solamente sea para darse publicidad y no sea para mejorar la calidad de vida de las personas. Hablar de esta pobreza franciscana, gubernamental, como una política pública, pues nos invita a hacernos una pregunta y a reflexionar de qué sirve. O sea, creo que es un tema más de la manera en cómo se habla y un tema publicitario, como si el gobierno fuese pobre, que además no lo es, porque bueno, o sea, están todos los casos de corrupción y excesos que se han dado en esta administración federal, eso fuera a solventar nuestros problemas. Asimismo, repechó que se estén divulgando los sueldos de los trabajadores del INE, sabiendo que se está violando la ley de confidencialidad. Yo creo que lo primero que tenemos que analizar es que debemos de aspirar a estar en un estado de derecho. El hecho de poder publicar información confidencial y violación a la privacidad de funcionarios públicos al hacer estas declaraciones, que además son falsas. ¿Por qué? Porque están publicando sueldos netos contra sueldos brutos, haciendo ese comparativo. Con edición de Óscar Luévano, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.